Ollentes de la Hora de la Verdad El Interamerican Institute for Democracy dedica una de sus reputadas sesiones a un libro sobre Bolivia. La obra se titula Evolución de una caída y ha sido compilada por Israel Mérida, periodista de la política y luchador cívico. Desde el título Evolución se responsabiliza a una persona, a Evo Morales, de ser el responsable final de la tragedia que vive su país. Mérida ha tenido la feliz idea de realizar un diario desde que Evo Morales, en la primavera del 2016, convoca y pierde un referéndum sobre su reelección, hasta que se marcha de Bolivia a fines del 2019 y es sustituido por la senadora de oposición, Yanín Áñez. El libro tiene el curioso mérito de no poseer siquiera una opinión partidista. Se compone de los despachos de acreditadas fuentes de periodísticas internacionales, como por ejemplo BBC, CNN, AP, y de las opiniones de periodistas internacionales no bolivianos, como Fernando del Rincón y Jaime Bailey. Naturalmente, en el drama boliviano, como en el venezolano, el dictador necesita de sirvientes obsecuentes que realizan la función de cómplices. En este caso se trata del poder judicial. El Tribunal Superior Electoral llega al extremo de prohibirles a las empresas privadas efectuar los conteos rápidos al pie de una. No quieren testigos que les echen a perder la trampa. Por eso es una locura acudir a unas elecciones en las que esté amañado el ente que tenga que regular las normas electorales. El régimen de Evo Morales no creía en la democracia, sino en su simulacro. Le alcanzaba con una farsa total. Buscaba coartadas, no realidades. Sus partidarios sabían que eran minoría, pero no les importaba. Estaban dispuestos a utilizar la violencia para lograr sus objetivos. Para ello utilizaban los ponchos rojos y los guerreros ayus. Eran los herederos de los camisas pardas, los duros fascistas italianos o de las brigadas de respuesta rápida de los comunistas cubanos. Este diario debiera ser un modelo para crisis parecidas de las que suceden en la región. Si alguien tiene la necesidad de entender cómo y por qué cayó el dictador boliviano, todo lo que debe hacer es releer Evolución de una caída. Ahí está todo. Les habló Carlos Alberto Montaner para La Hora de la Verdad.